Hola amigos de YouTube, con ustedes Shadowman064, no lo olviden, entran a la pagina seguido. Ahora les voy a presentar el Playstation Vita, les voy a pasar al presente el Playstation de el PSD GO, pero no una porque vi. Vamos a ver el Playstation Vita, lo acabo de comprar, lo acabo de adquirir, en México, precio caro, pero bueno, hay que aportar las promociones Messi sin intereses, para aquellos que tienen esa posibilidad, o esa opción que aquí tenemos, es el Playstation Vita, que lo pueden ver. Es el modelo Wi-Fi, que viene con un juego, viene con la consola, el estuche y la memoria, ok. Y en las opciones, esta es la edición para América, ok. Aquí tenemos, ok, con la de la portada, el contenido, más accesorios y juegos. Y ahora sí, vamos a abrirlo. Esta vez lo vamos a abrir un poco más rápido, que por ahí hubo algunos de mis seguidores que se quejaron, pues no son seguidores, ¿no? Porque, porque, pues, se estaban quejando de por qué lo abría tan lento, que me tardé como media hora en abrir el PSP, como pueden ver, está sellado. A mí me han dicho que luego ya los tengo abiertos. Sí, me ha pasado, sí lo hice, en alguna ocasión con el Nintendo Wii, pero, no era para que me cuestionaran por esa situación, ok. ¿Ya? 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 ¿Qué dice el líder? ¿Qué es esto? ¿Qué sabe? Bueno. Ok, sigamos viendo. Este es el PSU en Vita. Sacamos. Ya ustedes, para estas fechas, ya dieron muchos, este, unboxings de otras personas. Este es el mío. ¿Qué tenemos? Que viene por aquí. Que viene acá. Chequen. Detalle. Ya no es algo nuevo, ya muchos lo adquirieron. Yo no lo pude adquirir. ¿Por qué? Después de vacaciones. A un bonito lugar de México. Y... Si están chavos, jóvenes, y tienen posse de salir, láncense a Cocobongo. Allá en Cancún. Ok. Información por su compra. Por la cuenta. Ok. Chequen. Muy borroso. Tienen que ser. Tienen que ver. Ok. Más tenemos. Con todo eso, tenemos la tarjeta de los 4 GB. Ok. PlayStation Vita. Tenemos el videojuego de Mod National Razer. Yo lo jugué en PSP Go. No me gustó. Vamos a ver qué tal viene para la opción en PlayStation Vita. A ver. Chequenlo. Ok. Y, por supuesto, tenemos el Super Estuche. Todo lo que les estoy diciendo, así como lo voy viendo, lo voy checando. Ya voy para la media, ahora otra vez he tardado. Ok. El Estuche. Huele rico. Tiene varias... Para guardar los videojuegos. Ok. Muy bien. Dice PlayStation Vita. Ok. Muy bien. Ahora ya pasemos a la parte de la consola. Pon eso por acá. Y... Y... Para que chequen un poquito el dato. Sí. Vamos a abrirlo. Ok. Aquí está. Abrir. Ok. 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 Más documentos de póliza de garantía. Y abrimos. Dice, bienvenido al mundo del PlayStation. Bienvenido. Ok. Otro idioma. Ok. Esa guía de inicio. Guía de inicio rápido. Y... Vamos aquí. Cable. Por cierto. Mi Pied Pied Go lo vendí. Y lo vendí barato. Está otro cable. Bienvenido. Bienvenido. Vamos a ver. Sub. Aquí está. Otro. Projetor. Y por supuesto aquí está la consola. Vamos a ver. Aquí está. Nada más. Ya no. Aquí está la consola. Muy bien. Guardadita. Y vamos a sacarla. Primera vez. Aquí está la consola PlayStation Vita. Aquí está. El tamaño. Hermano. Esto sí es jugar mucho más bonito. Es más accesible. Pantalla grande. Esta no conozco. La voy viendo. Pero lo que he leído sobre ella es que es táctil la pantalla. Y táctil la parte de atrás. Nada. Y el diseño está muy elegante. Muy cómodo. Ahora sí. Yo la adquirí porque viajo mucho. Por cuestiones de trabajo. Y ya no me aburriré. Porque para mi nueva consola. Porque la otra no me gustaba mucho. Porque me da incómodo. Esta es la PlayStation Vita. Con un precio en México de $5,999. Aprovechen las ofertas. O $2,99 en Estados Unidos. Donde estaba mucho más barata adquirirla. Esta vez no tuve acceso a ir al extranjero. Y la compré esta vez en México. Aquí está PlayStation Vita. Chequen. Está fabulosa. Así creo que la abrí un poco más rápido. Que la vez pasada. Hay que ver todas mis consolas. Ok. Bueno. Pues. Eso es todo. Y nos estamos viendo. Hasta la siguiente sesión. De algún equipo o algo que compre. Hasta luego señores. Shadow Man. No olviden. La página. Hasta luego. N crimina. El del 25. Dale. Yo. Square Man. Sabrina. Tu.